en el vídeo anterior veíamos lo que era el left joint y hablamos también un poco de que si la tabla se encuentra correctamente normalizada se encuentra exactamente con sus restricciones si invertimos las tablas el left joint nos tendría que devolver el mismo resultado o este con la tabla invertida el segundo left joint no tendría que devolver más o menos registros que un inner joint en este caso este como estamos llamando como tabla primaria de productos y como tabla secundaria de detalle de la orden entonces tenemos un resultado de 2180 registros 25 más porque hay ciertos productos 25 productos que nunca se han venido pero si yo hago el left joint con las tablas invertidas tenemos 2155 como si se tratara de un inner joint porque sí o sí un producto que está en detalle de la orden tiene que existir en la tabla productos pero qué tal si yo quiero obtener el mismo resultado que tengo acá digamos que yo empecé llamando las tablas al revés porque puede hacerse caso entonces ahí es donde entra el right joint entonces en lugar de traerme todos los registros bueno el left joint me trae todos los registros de la tabla a y las coincidencias que encuentra en la tabla b en este caso el right joint hace lo contrario me trae todos los registros de la tabla b y los que coinciden de la tabla a entonces si yo cambio este left joint por un right joint voy a tener el mismo resultado que tengo esta otra consulta en el que he cambiado el orden de las tablas si yo ejecuto esta consulta tenemos 2180 registros tenemos exactamente la misma cantidad de resultados que con la otra consulta pero como cambiamos el orden de las tablas entonces nuestro left joint ahora se convierte en un right joint si yo cambio esto por un right joint lo que va a hacer es devolver mi resultado como si de un inner joint se tratara porque como lo mencionaba en un detalle de una orden el producto tiene que existir en la tabla de productos entonces de esa manera es como funciona el left joint y el right joint dependiendo del orden en el que nosotros estemos llamando nuestras tablas puede ser que ocupemos uno o que ocupemos el otro si nosotros llamamos llamamos las tablas como en prioridad de cuáles son los datos padres cuáles son los datos hijos en este caso prácticamente siempre se va a utilizar el left joint yo raramente uso el right joint es muy raro porque siempre verifico cuáles son las tablas con los datos principales con los datos principales que estoy llamando es muy pocas las veces que yo he utilizado un right joint porque si yo quiero ver el detalle de los productos que se han vendido yo sé que mi tabla primaria es producto y que mi tabla secundaria es detalle de orden igual a veces yo lo que hago es si yo llamo varias tablas para tratar de utilizar puro left joint entonces lo que hago es cambiar cambiar el orden si yo estuviera llamando más tablas acá simplemente voy cambiando a veces me doy cuenta que que alguna tabla que alguna tabla primaria la puse en el joint entonces lo hago lo paso como una tabla primaria para no tener que utilizar el right joint entonces de esa manera es como funciona el left y el right joint